Se aprobó el programa de alimentación escolar para niños, niñas, adolescentes y jóvenes que reciben el derecho fundamental. El Consejo acaba de aprobar la autorización al señor alcalde para contratar esta segunda etapa del PAE. Les decía en una entrevista anterior que es una satisfacción enorme poder decir que, igual que en el hogar se espera el alimento con urgencia, también nosotros lo estamos defendiendo y también la administración está propendiendo por ese alimento que es vital para nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes. La inversión permitirá la garantía del PAE hasta el mes de mayo. Son 8.300 millones de pesos aproximadamente y esto nos da tranquilidad por lo menos hasta el mes de mayo. El proceso contempla a las instituciones educativas y sus sedes tanto en la zona urbana como rural de Pasto.